Hola y bienvenidos fans de Villagames, soy Leviathor y ya estamos aquí en Darksiders 2, continuando donde lo dejamos, episodio extra 2, vamos a continuar con la segunda campaña, hicimos la sepultura de Argura, ahora falta la fragua abisal y después el demonio de Belial o algo así, el que acabo de leer rápidamente. Estaba ahí en el trono porque me he pasado completamente el laberinto de las almas, ya tengo todos los tesoros y ya mate al boss y tal, un boss muy absurdo, muy estúpido, pero bueno, ya está, me lo he pasado, ya lo tengo que volver ahí. Luego también me queda el crisol, pero el crisol son 100 y uff, me da mucha pereza, puede ser de 25 en 25, ya de nivel no voy a subir porque ya la experiencia sube literalmente nada. Así que nada, vamos allá, la fragua abisal. Vale, aquí está el país de las sombras, es un mapa grande este. Vale, quizá no me doy cuenta. Vale, no se puede pasar. Pues no es tan grande, ¿no? Pues si no se puede pasar. ¿Me muero? No. ¡Au! ¿En serio? No hay nada aquí. ¿En serio? No pensaba que sí. Vale. ¡Papapapapa! ¡Ah! Me da muy idea al final haciendo el idiota. Total, había que seguir recto. Aquí se puede, ¿no? Sí. Looks like a secret. Te dicen lo que uses y todo. Mira, en el anterior no me dejaban usar el parte de almas, en este sí. Ah, vale, ahí la puerta. Pensaba que directamente podría. Vale. 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 Okidoki. Okidoki. Pues va a ser lo mismo, ¿no? Supongo que un vídeo de una hora y... Y ya estaría. Ya da igual que coja dinero y que coja todo, pues ya... Lo tengo todo, todo lo que quiero al máximo. La guadaña... Vale, si consigo armas me la dan al final. Dios, no me apetece panceta. No sé por qué. Porque es muy de mañana, son las 12 y 41 de la mañana, pero no me apetece panceta. Y no puedo resistir mis deseos de mujer. Ay, Dios. No, por favor, no creasés. Claro de hierro. No creasés porque es una verdadera asco, tiene que editar después. Vale, algo me dice que vamos a usar el parte de almas mucho. Y que voy a desaparecer. ¿Hemos abierto esto? Oye, ya está abierto. Ahí solo hay corrupción, o sea que... Vale. Sea lo que sea, hay que ir por ahí. Porque esto abre una y habrá que abrir otra. Ah, pues sí que tiene que estar el parte de almas. Bueno, pero podemos poner esto aquí. A uno aquí. Que sube el otro. Que si no, si no se ve que está muy lejos. Por aquí no puedo... A ver, ¿puedo? Uh, sí, pero... Justo. A ver, ¿qué abre esto? Dos puertas. Ah, ¿son estas dos? Sí. Y aquí tenemos la bola. Vale, pero... Pero... Ah, vale, me han abierto aquí. Ah, vale, perfecto. Vale, ya está. Entonces, ahora sí que podemos... Colocar el alma aquí. Ahí está. La estatua aquí. Entonces este sube por aquí y el otro... Coge la bola. Muy bien. Ah, 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 ah. ¿Es esta? ¡Muerda ir! Madre mía. ¡Qué puzles! Ay, no puedo golpearla con el... Con el puño. No me deja. Como una estatua, eh. Yo quiero una figura así. Hay pocas figuras de outsiders en el mercado. Yo que soy muy de... Muy de Merchant. Vale. Ah... Me ha parecido ver... Por aquí había otro camino, puede ser. Ah, pero era para esto. Vale, ya está. Easy peasy. ¿No nos han dicho misión? O me lo han dicho y no me he enterado. O sea... Nadie nos ha dicho nada, pero... No he leído la descripción. O sea que... A ver... Primer enemigo. Hola. Vamos a luchar. Ah, no. Tú eres el bueno. Que mientras esté tan desordenada. Habla claro si aprecias tu vida. Tal y como es. Oh, qué groselos hoy. Soy un miedo, miserario. Tú es un honor de la obra extraña y en este reino. Y tú debes de ser agente de los aceptores. Me he atrapado aquí por miles de años. Ahora que creen que mi muerte aliviará su reposición. Voy a luchar. Ya está. Este es el malo final. No le quitamos, eh. Como la leche, no le quitamos. Vale. Pero... Si le han puesto voz a este tío es porque dirá algo más. O sea que yo creo que... Ahora cuando le ventas... Se redimirá o algo. Y será el que te manda a la misión. Porque si no, no le habrían puesto voz siquiera. ¿Sabes? Y si no, no te lo hubieran puesto al principio. Pero es un boss. Un mini boss. Ha lanzado el brazo. Qué guay. El otro día vi una build de uno que se lo pasaba el New Game Mass y tal. Que tenía nivel 30. Que te han ido a... Solo full invocador. Con todo al máximo por esa rama. Y ya, es poderosísimo, tío. Lo miré para ver si merecía la pena o no grabar el boss del laberinto. No merece la pena. Es un boss bastante estúpido. El del crisol quizás. Ola. Pero el del laberinto es bastante estúpido. Es un tío. Hay oleadas de enemigos. Y lo matas. Por favor, espera. Me has atacado, herrero. Porque ha esperado. Tu locura te ha cegado. Porque ha esperado. No, coño. Tienes ni idea de... Bueno. No nos debemos dar distintos básicos. Podemos ayudarlos mutuamente. Como es el diseño, eh. Me encanta. Responde a mis preguntas y detendré mi mano. No volveré a preguntarlo. ¿Dónde estamos? Este es el país de las sombras. Un vacío entre el árbol de la vida y el árbol de la muerte. Un lugar interesante que visitar, ¿no te parece? O una eternidad de confinamiento, por así decirlo. Ya se han inventado otro mundo. Si eres tan genio, ¿cómo es que no has escapado? La traslación no es un obstáculo para un herrero como yo. Pero los hacedores sellaron el portal. ¿O eso creí? Vaya. El poder de la corrupción ha roto el candado de tu prisión. Pero, pero, ¿cómo? No sé. Por los dioses. ¿Cómo lo hará? Espera, espera. No te vayas. Tienes que ayudar. Claro, porque los huesos se mueven cuando habla. Mi obra maestra amenaza a incontables mundos. A incontables mundos. La fragua bisal es un ser consciente de roca viva. Y ha creado un ejército implacable. Si importancia a las creaciones de la fragua bisal invadirán los hombres. A, 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 a Hellboy 2. El ejército de Inmortal. No lo entiendes. Yo construí la fragua bisal para explotar el poder del mismo. Un gnomo, un duende o así. Salgo vivo y se reproduce. Crea constructos que pueden a su vez construir más fraguas bisales. Como mola. Eso mola. Al contrario que yo, la fragua bisal está completamente roca. Robots que construyen robots. No debiste entrometerte en los poderes del abismo. Debes remediarlo. Yo no puedo. Lo he intentado, pero no puedo. Vaya. Maldito seas. ¿Qué hay que hacer? Primero debes escapar de esta isla. Estas aguas son letales para tu carne viviente. Aunque puedo hacerte un talismán para protegerte. Pero antes tienes que traerme los materiales. Vale. No tienes nada, ¿no? No me interesa nada de esto. Martillos. Martillos en la aguja sí que son mejores. Es que no me gustan. No me gustan los estos que llevo. No tengo nada. Es que no son nada. Ope, eso es todo mejor, ¿eh? Pues es que ahora llevo uno diferente, ¿no? Creo. Acompa, este. Tengo dinero. Tengo dinero infinito. O sea, me da igual. A ver. Es que ahora mi talismán que llevaba era otro. Vale. Si llevo el de corazón demoníaco. Flexanguish no puedo. El de corazón demoníaco es que no sé lo que hacía. La vida demoníaco es... Imbuye objetos comunes con energía devoradora y aumenta su valor. Es que no sé lo que es. Vale. Recoge mineral del caos. No llego hasta ahí. Por ahí no puedo. Tampoco. Mineral del caos. Madre mía. Aquí todo tiene nombres poderosos y tal. No puede ser un nombre mineral normal. Tiene que ser mineral del caos. Solo hay una puerta, o sea que... Me desentiendo. Vale. No sé. Ponía siete de mineral del caos. O sea que habrá siete localizaciones. Me parecen muchas, ¿eh? A ver, ya está. ¡Ah! Explotan. Vale. Oh, vaya. Oh, vaya. Apenas se nota que quizás haya que hacer esto. ¿En serio? Bajo el agua. No hay nada por aquí. Con el agua siempre hay algo. Siempre hay un tesorito. Cerrado. Abierto. Eh, pero me estoy alejando mucho. Es verdad. O sea, lo que sea. Tiene que estar aquí al lado. Uy, no puedo. A... A eso tiene que estar aquí seguro. Seguro. Sí que sí. Luego este va al agua. Ah, esto está cerrado, ¿no? Sí. Es que, claro. Si ahora, o sea, si me quito esto. Este se cierra, ¿no? Vale. O sea, este tiene que estar aquí seguro. Y este aquí. ¿Será otro camino? A lo mejor esto es solo para coger el... Solo para coger el cofre ese. Y tiene que ser un punto exacto en el cual... Parece, ¿no? Pues es que está ahí. Es que está lejos, ¿eh? No, voy a desaparecer. No hay... Un punto en el que... Dejes esto. No creo, ¿eh? No creo, ¿eh? Esto suena muy a palo, ¿eh? Muy de palo. Esto de dejarlo lo más al borde posible... Pues es que si no, no se me ocurre de otra forma, ¿eh? Porque aquí arriba no hay nada, ¿no? Arriba, sigue hay cosas. Nada, desaparezco. No llego, ¿eh? Nada, no. Por aquí no es, ¿eh? No se me ocurre cómo. Así que me voy. A ver, otros caminos, supongo. Uy. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. ¿Qué ha ocurrido? No lo sé, pero ha sido horrible. Monstruoso. Venga, ánimo. Jope. Cómo tarda en cargar, ¿eh? Ah, hoy, hoy. Hoy está muy tonto. Uy, en serio, otra vez. Por aquí no puedo ir. No puede ser por aquí. Porque por ahí no puedo. Hay uno aquí. Una poción. Pues si es ahí. O sea, si cada cofre te da un mineral, sí que habrá que ir ahí. Pero no sé cómo. No sé llegar. A lo mejor esto no te da mineral, ¿no? No. Solo da... No llego yo, ¿eh? Me muero otra vez. Por santo aquí. ¡Ulo! Subió el árbol. A ver. Tiene que haber caminos que pueda hacer. Se tiene que poder avanzar en este juego. Cargando. Está hoy cargando. Y hoy carga un montón. Vale. Hay que subir una bola por ahí. Como siempre, vamos a empezar con esto. Vale. Vamos a tener que bajar por aquí. Ahí está la bola. Ah, mineral del caos. ¿Es eso? ¿En serio? Yo que sabía. Escúchame. Hay un pequeño problema de física. Que no me deja... Hacer esto, ¿eh? No, no me deja empujarlo, ¿eh? O sea, se empujaba... Se empujaba con el botón central. Ah, sí. Empujaba con el botón central. Ah, vale. Ahí. Se me ha ido. Vale. Vamos a cerrar. Ahí está. La pelotica. Por favor. Gracias. A mí no se puede caer, ¿sabes? ¿Te imaginas? Ahí. Vale. Mineral del caos, entonces, es la cosa esa roja. Aquí habrá, probablemente. Dios con las cargas. Ah, un atajo, ¿no? Sí, un atajo. A lo mejor me dan algo para aguantar más. No, no tendría sentido. Muchos puzzles perderían sentido si te dieran algo que aumentara el poder. Es como si te dieran... No sé. Mayor alcance con el gancho. Oh, Dios mío. En serio. Mola. Mola. Robotitos. Esto está muy basado en... En Hellboy 2, ¿eh? Me recuerdan mucho, o sea... ¡Ja! Se ha congelado. O uno menos. Venga, un cero. ¡No me da! El cero mola, ¿eh? El ataque ese que envía tu ira. No se están recomponiendo, ¿verdad? Como Hellboy. Porque eso sería bastante gracioso. Se desmontan, pero como animación de muerte. Claro, de muerte de... Una animación. De tuneo, un poco. Venga, 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 venga. Ahora. Vaya, no puedo. ¿Qué le caes? ¿Dónde puedo tirar esto? ¡Ah! Y te lo da. Claro que sí. Ah, venga, aquí hay que volver cuando... Cuando tengamos el trasto, ¿verdad? Sí, aquí hay que volver cuando tengamos el aparato. Porque hay dos tesoros. Y aquí si vas corriendo, te matas. Vaya, a esa velocidad. No, fíjate. No, me ha salido una moción. Ok, pues tenemos dos de mineral. Del caos. De caos. Mineral. Mineral. Ore. Uy, hola. Cuánto tiempo, ¿verdad? ¿Qué te cuentas? Ok, pues tiene que haber cinco más. Anda, mira, uno. Ah, pero eso está ahí en el... Ah, ese no llego, ¿verdad? Así no se puede. Por algún motivo, ¿sabes? Darle guadañazo sí que funciona, pero... Pero que la pistola no. Uy, voy a morir. No sé cómo salir de aquí. Supongo que así. Pero no creo que llegue. No me salve. En realidad, si vas saltando... No te haces tanto daño, eh. ¿Y ahora? Quedan cuatro. Hemos venido por la derecha, falta la izquierda. Por allí es que no sé cómo seguir. Por la izquierda es que no sé cómo seguir. Porque el... La zona esa no puedo. Oh, Dios mío. Vaya. El sabor de la flabua. El rollo mola, el rollo... Metálico, anti... Robot antiguo. Robot medieval de fantasía. Oye, que me quema. ¿Por qué me estoy muriendo? ¿Es porque el bicho quema? Sí, creo que es porque el bicho quema, eh. Causa daño el juego, en serio. Causa de hielo. Otro más. Vaya dos. Nadie se lo esperaba. No puedo usar ese ataque. No puedo usar otro. No puedo usar otro. No me atrevo a usar otro. Que me queman. Toma pa' mucho, tíos. Toma pa' mucho, tíos. ¿Qué más que veis? Ah, ya está. Mineral del caos. ¿Me lo han dado ellos o no me han tirado? Supongo que me lo han dado ellos. Bien, objetos que no voy a usar. Porque los veré. Tendrán mejores stats, pero me gustan los que llevo. Pues son legendarios y estos, ¿no? Es esto lo que hemos roto. Vale, pues ya no sé por dónde continuar. ¿Qué decir? Aquí no hay más. Por ahí no se puede. Pues habrá que buscar caminos. Aquí arriba no hay nada. Por aquí, quizás. Es que todo esto lleva lo mismo. Es para coger lo de ahí arriba. Pero es que por aquí no puedo. Es decir. Supongo que sí que se podrá. Pero no sé cómo. Vale, algo habrá que hacer. Porque al final de la cabo hay que abrir esto, ¿no? Pues para abrir eso. Quizás no sea necesario ir a por ese cofre. Porque al final de la cabo eso es un cofre. Entonces hay algo que me he dejado. O sea, el que nada tiene que encontrar otra cosa. Creo yo. Pues si no, es que no. De verdad que no tengo ni idea cómo... O sea, aparte de ese cofre voy a encontrar algo más. Es que por aquí está cerrado. Y de hecho no hay nada. O sea, hay un cofre, tío. Ah, vale, madre mía. Madre mía. Pues no es invisible. Pues no es invisible el camino. Vale, ahora sí que puedes coger tú mismo el trasto ese. Bueno, no, porque ahora esto está cerrado. ¿Verdad? Sí. Ah, sí, sí creo que se puede. Ahora cuando matemos a los que hay aquí lo cogemos. Está por ahí, a la suya. Vale, vamos a cogerlo. Vale, si lo ponemos aquí, cerca, en teoría, este llega por aquí. ¡Oh, está cerrado! Ah, bueno, da igual. ¡Uf, qué justo! ¡Hala! Más caca. Que no voy a usar. Es que escondido estaba, ¿eh? Me ha costado verlo. ¡Uy! ¡Ay, no! Me cae ya el agujero. Mira, ya viene. Ayudante de la fragua. ¿Vas a venir o qué? ¡Joder! ¡Y os lab, no! Aquí supongo que me darán un martillo probablemente, como arma final. Los garrotes, los, los, los garrotes. Los, las garras estas me molan, eh. Bastante poderosa. Muy main hielo. Ah, hasta aquí. Que total da igual. Oh, vaya. Oh, vaya. 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 Has muerto. Au. Joder, todo explota, tío. No los revivas. Que te veo. No. 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 Mineral del caos. Aquí han dos. Uy, hola. Joder, es que he ganado uno todavía. Callao ya, hombre. Venga, pues. Uno menos. Uy, hola. Uy, no soy más. No sé dónde habéis salido. Me he enfadado. Ah, ni qué ceder. Está cerrado. Close up. Ah, ah, ah. No hay ningún panel, nada. Aquí que impulsar. Hola. Paso de ellos. Me da mucha pena enfrentarme a cada uno. Bueno, es obligatorio, vale, pero madre mía. ¡Ay! Casi me tira y todo. Qué genio. Vaya. A ver. A ver, veamos. Está aquí. Sí o sí. Esto no puede ir más para allá. Ah, pero puede venir aquí. ¡Ay, me he equivocado! Hop. Y podemos empujar la pelotita. Vale. Uy, pero tiene que pasar algo más. Bueno, pero ahora que está aquí, podemos simplemente... ...quitar el par de hazmas. Porque de ahí no baja. No sin mi consentimiento, al menos. Vale. Ajá. Au. Au. Vale, primero va a ir por juntos. ¡No! Ahí van las... ...lopichos. Lo pichos que se suicidan. Vale, al menos esto no es infinito. ¡Jajay! Vale. ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Ay, ay, ay! Que me he caído. No, que si se me muere un alma de estas, se reinicia. Vale. Te tengo. Beba. 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 ¿Es esta la que me levanta este? Sí, es esta. Chachi. Entonces tienes que ser tú. El que coja la... ...la bola. ¡Ti, ti, 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 ti! ¡Fuego! Pero que no se chove contra mí. ¡A la traviesa! ¡A la empujado! ¡Qué genialidad! Ha empujado mi estatua. No lo sabía. No sabía que podría. ¡No! ¡Eh, mineral! Del Aos. Izali. Estoy de 7. ¡Ya está! Vale, tiene que haber algo más para abrir, porque nos queda una llave y una puerta cerrada. Nos quedan dos cosas y... ...y solo uno de mineral del caos. ¡Oh, vaya! Hay un montón de animaciones en los PvP's, de entrar en una sala y que haya enemigos. Anda, un piso con el bot. Ah, no es un piso, simplemente la bota. ¡Uy! ¡No te había visto! ¡Vaya! Perdona, perdona. ¡Oh, qué bueno! Ahí se va a decir, que hay una cosa muy grande ahí, que no se levantaba. Ah, es como los grandes. Sí, con los mismos movimientos. Es que son skins, eh, no... Son enemigos nuevos. No, tienen nuevos ataques. Pero ahí tiene esquinas, al fin y al cabo. Es que es tan guay, pero... Gracias. La llave. Ahí hemos estado antes, ahí arriba. ¡De aquí! ¡Queretón! ¡Queretón! ¡Oh, dinero! Lo necesito. ¡Uy, hola! ¿Qué tal? Paso de él, completamente. ¿Qué va a hacer? ¿Perseguirme? Espero que pueda, exacto, hacer la animación. Sin que me molesten siquiera. Así me gusta. Soy inmortal en las animaciones. No han pasado, no han pasado. No pueden pasar. Malditos límites. Ahí estás. Quería ver si me podía romperlo con... Con un golpe. ¡Calla! Vale. ¡Uy, qué pesado! Paso. ¡Hop! ¡Ya estamos con el herrero! Vamos a abrir los cobrecitos, ¿eh? Los cobrecitos de allí. Cuando me haga el talismán. Esto es lo que querías. Bien, 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 bien. ¡Sí! ¡Mira, Quibete! Este talismán supera la destreza de muchos acedales. Lo ha hecho en un segundo. Literalmente. Ni no lo ha hecho. Basta. Dime cómo puedo destruir la fragua bisal. Te hace unos espaguetis. Destruye el corazón de piedra, por supuesto. Espaguetis, puta madre ahí. Dale por hecho. Worth it. ¡Ay, calla! No puedo. Uy, ya está. Adverfacto del herrero loco. Grava partida en mineral del caos por el herrero loco. Este hace facto permite a su portador cruzar en enfermedad de las aguas del país de las sombras. Seguirle ileso. Chachi. Me lo voy a poner. Uy, este no es. ¿Cuál es? ¡Ah, ya está! Ya lo tengo puesto. ¡Ah, ya está! Ya lo tengo puesto. Ok, vale. No, no me ocupo un hueco de talismán. Pensé que sí. No pueden obligarte a... Ah, vale, espacios. No pueden obligarte a... Ocupar el hueco. Vaya, puedo llevar este talismán, pero no puedo llevar los que me dé la gana encima uno del otro. No sé, tío. Por ejemplo, el talismán de Exangue, que lo llevo ahí para los Exangue, que por cierto no los encontré. Encontré a uno y no voy a encontrar más. Lo llevaba ahí, no... Me da molestia tenerlo ahí. Me gustaría tenerlo siempre activo. Ya está, puedes matar a Exangue, ya está. No hace falta que tengas el talismán, ¿no? ¿Qué más dará? Vaya. 852.000 monedas. No llegaré al millón, desde luego, pero podría, ¿eh? Punto de vida. Vamos a ponernosla. Por los Loles. Estas son mejores. Estas no. Hombre, son dobles poseídas. Ah, es que yo veo son estas. Son dobles poseídas. Supongo que se podrían mejorar. A ver si pueden mejorar. Son iguales, solo que estas mejor. Son dobles poseídas. Estas quizás sean mejores. Hombre, parten con mejor daño y estas están mejoras a tope. O sea que sí, estas son mejores. ¿Cuál es la maza? Maza achavisal. Esta es mala poseída. Achavisal. Madre mía, cosa más fruta, ¿no? Ah, ponernosla va. Vale, voy a mejorar este arma al máximo y ahora la vemos. A ver, un momento. Ok, pues ya tengo unas nuevas guadañas. Me he puesto el hacha, que no me gustan las armas pesadas. Pero yo que sé, por hacer entrar un poco en el lore. Así que vamos para allá. Vamos a destruir el corazón de piedra ese. He saltado para no rodearlo. Madre mía, soy el maestro de la cereja. Esta frase de... Estoy tan rellenito que es más fácil saltarme que rodearme. ¿Habrá algo ahora en algún lado de estos? No puede que te lo marcarían, pero... ¡Jeje! Me puedo dar un baño ahí en... En corrupción. Delicioso paño de corrupción. Un gnomo de nómada. Y tú... ¡No! ¡Hay más! ¡Ay, ay! ¡Oh! Una dulcita. Bien fresquita. ¿Nada? Mira que podría haber apresado para meter aquí algo, tío. No, no parece haber nada, ¿eh? ¿Por ahí tampoco? No, no parece haber nada. Ay, es que soy muy pesado. Ah, no te doy. Vale. Eres inmortal a mis balas. Una bala. No te atraviesa. Vale. El timón sombrío. Timón y Pumba. Pues timón malo. Es un... Es un spin-off de Timón y Pumba. Son malos. Van devorando gente. Devoran al león. Devoran a Simba cuando lo encuentran. No me acordaba el nombre del león. Le he dicho el león. Es Simba. La vi hace poco el rey león. Y... ¡Buah! Me gustó tan poco. ¿En serio? Es que hemos abierto. ¿Qué es esa, no? Vale. Me gustó tan poco el rey león. Hace poco. O sea, en principio, vale. A ver, no sé. No está mal, pero... ¡Uf! Es una obra de Hamlet. Es Hamlet, al fin y al cabo. Pero... ¡Uf! Qué poco me gustó. No sé. Algo ahí que no... He perdido la magia. Algo ahí hubo que no... Que dije... ¡Eh! Me... Me juro que ya no soy un niño. Esa es la... Esa es la explicación. Pero... ¡Meh! Vale. Estas alas, si esto no estuviera roto, ¿qué propósito tiene ninguno? Ok. Solo quería confirmarlo. Voy a desaparecer. No llego. ¡Uy! Casi. ¿Ves? No llego. ¡Dios! ¡No tengo cabeza! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué mal le ha pasado! ¡Había perdido la cabeza! Vale, hay que estar cerca de esto. ¡No tenía cabeza! ¡Qué miedo! No, está cerca de aquí o cerca de... ¡Ay, ay, 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 ay! Voy a morir. ¡Adiós! ¡Esa también está abierta! ¿Desde siempre o...? Ah, bueno. Ahí he entrado. ¡Pope! Estoy lerdo. Vale, ahora tenemos un poco más de maniobra, quizás. No me gusta que no se vea exactamente el área de acción que tienes. Debería verse. Vale, supongo que te pones aquí. ¿Me dejas? Madre mía. Madre mía. Aprendé a aparcar, señores. ¿Es que no entra? ¡Pero, pero, tío! Uy. No, es que no entra la bola aquí, ¿eh? Tengo que ser yo el que entre. Al menos ha alterado. Ah, directamente. Eso me gusta. Sachi pistachi. ¡Pum, pum, 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 pum! ¡Pum! ¡Un caldero! Y un cofre. ¡Dame tus secretos! Bien, objetos para mejorar mi arma. Poseída. Bueno, la tengo al máximo. Aunque me he tenido que comprar chorradas al tonto este. Me he gastado, literalmente, creo la mitad de mi dinero. En comprarle armas a las armas fuertes para mejorar la mía. Pero me da igual. Porque el dinero no da la felicidad. Madre mía. ¡Qué largo es el brazo este cuando quieres, hijo! Vale, estoy pensando. Que primero hay que hacer el... Que primero hay que hacer el partealmas. Creo que aquí. Ah, aquí no se puede. Vale, perdón. Por no tener una superficie lisa, ¿sabes? Disculpe, Moonske. ¡Ay, que me caigo! Pero, pues los dos tienen que ir por el mismo lado. Es decir, los dos llegan hasta aquí. Y mientras que uno se queda haciendo esto. El otro se... Ah, pero es que esto se va. Entonces puedo dejarlo... Ay, 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 me caigo. Vale. Hay que pensar, ¿eh? Vale, hay que dejarlo en un lugar pasado este... Ay, hay que me caigo. Pasado esta bola. ¿Esta bola es obligatoria? Qué chorrada, si es que no es obligatoria. Yo creo que le hice un para que sea obligatoria, pero creo que no es verdad. Es decir... Yo creo que soy capaz de pasar... Ah, no, claro. Vale, sí que es obligatoria. Porque... Claro. Aparece el... Porque aparece... La bola no, pero si el... No, 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 no me quiero caer, no me quiero caer, no me quiero caer. Oh, Dios mío. Qué tonto soy. Aunque sea el pivotito es importante... El pivotito sí que es obligatorio. La bola no, pero el pivotito sí. ¿Ves? Bueno, podemos llegar los dos hasta aquí. Ay, si no me caigo ahora, por favor. Vale, ahora. Tú te ponías ahí. Y tú vas... Hacia la... No te caigas. Hacia este lado. Vale. No, 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 no. Dios, qué idiota soy. Nada, da igual. Tengo que destruirme igual. Madre mía, cómo me va a costar esto. Está chorrada. De puzzle. Ya sé cómo es. A ver. El morado. Ay, me pica el brazo. Y no precisamente el de arriba. La bola no es obligatoria. Solo el pivotito. No puede ser que te hayas caído, muerto. Alma hermana. ¿En serio te he dejado al azar y te has caído? Pedazo de idiota. Se ve que si la dejas al azar no... No actúa automáticamente. Cae a peso muerto, en serio. No tenías que hacer nada. No tenías que hacer nada. Cae sola. ¿Cómo lo has hecho? Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Ay, Dios. Me cago en tu padre. Me cago en tu padre, chaval. En serio, tío. En serio. Pero... Oh, Dios. Qué asco. De verdad tengo que tener esto aquí. Donde te dé a ti la gana. Pues ya no voy a llegar. Si no es por X, es por Y. Yo creo que no llego, eh. Madre mía, qué espectáculo más lamentable. Por lo fácil que es este puzzle. Es que hay tantas variables que como te dejas una... Como no llegue... Me cago en la leche, tío. ¿Pero dónde quieres que me meta? ¿Aquí o qué? ¿En el punto medio? Me cago en la distancia de calibrado y en todo, tío. Que no debería ser un factor determinante, tío. No sé. La sala. Es que no sé. Es decir, tampoco es que me vaya a ir con dos muertes. Pero déjame un poco de radio, tío. O al menos márcamelo. Al menos márcame el radio. Si te lo marcara sería perfecto. Pero con una línea, por muy feo que quede, tío. Haces un círculo de almas. Y ya está. Ya tienes diseño. No, por favor. Esto ha ido. Sí, pues espérate. Porque ahora cuando tire para allá, lo mismo se me cae, eh. Dios. Dios, qué miedo he pasado. No, por favor. No, por favor. No, por favor. Venga ya, que cosa más falsa, tío. Venga ya, que cosa más falsa. Joder, ¿cuántas veces voy a repetir esta sala? En serio. Ya me estoy cansando de esto. Pues el idiota soy yo, pero... Todos esos errores son míos. Pero madre mía, macho. Qué suplicio de forma de llegar a un sitio. De verdad. Para ya, por favor. No quiero ya. Para ver. Cuidado. No. No. No, 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 no. Por qué salto, 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 por Más frustrante de mierda. Es que no es difícil. Es que no depende de mí. O sea, sí, pero... Dios. Si fallo ahora lo dejo. O sea, dejo de grabar y ya... Aunque sea la buena. Ya, esta es la buena, chicos. Ahí, ya está. No había que saltar, ¿eh? Venga, ánimo. Ala, venga, ya hemos ido. Ah, vale. Bien. ¿Ya puedo dejar esto o cómo va el rollo? Ahí hay una cadena. O sea, una palanca. Pero no... Parece que se pueda. Ah, que no es aquí. ¿Dónde es? ¿Está cerrado esto? ¿Dónde es? Ay, Dios. Ay, Dios. Pero... Pero, ¿qué me pasa? Me pongo a estar muy nervioso, ¿eh? Es aquí. Vale, ¿cómo llevo eso ahí? Hay que abrir una puerta. Vale, ¿cómo abre esa puerta? Esa hay que abrir. Esa. Será con eso, pero... ¿Cómo llevo ahí? Es decir... Es que no se puede. Ah, haciendo la inversa, vale. ¿Por qué te sale el botón abajo? Ahora, ¿no? Haciendo la inversa, claro. O sea, por aquí. No he entendido lo que ha pasado, pero ha funcionado. Así que me da igual. Dime que no tiene que estar agarrado eso, ¿eh? Sí, ¿verdad? Vale, bien. Venga, chaval. Un aplauso. Espero, por favor, que desde aquí pueda, ¿eh? Porque si no... Me corto las venas. Si tengo que volver a subir otra vez más estas... Estas cosas. Llego, 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 llego. Vaya que no, vaya que no. Aunque sea la coloco. ¡No! ¡No! Da igual. ¡Ah, ha entrado! ¡Ha entrado! ¡Sí! Aunque sea ya. Estaba fuera de la plataforma, sé que ya me da igual. ¡Madre mía, tío! ¡Para llave! ¿Cómo para llave? Ahora es una espada. Una guadaña verde de mierda. Un loot malísimo ahí en este cofre. ¡Jope! No, guadaña nivel 1. Bueno, hay que hubiera un arma si te pasas el 100%. A lo mejor la hay. Yo creo que no. No le veo sentido. Espero que me lo haría. O sea, le veo sentido, pero no. Una guadaña. Es que si te pasas el juego al 100%, mata de un golpe. Y se llama la... No sé, la guadaña de la muerte o algo así. De la parca. Y es una guadaña. Lo más normal posible. El típico palo negro con guadaña... Este es el boss ya, en serio. ¿Veis que me quema el cofre? ¿Really? No puedo matar a los apagados. No me acuerdo que tenía gacha. No me gusta. Estoy empezando a usar ahí. No me gusta. No entiendo los... No puede ser que le haga daño, tío. Con el... Con el... No sé, tío. Con lo otro al menos sentía que le hacía daño. Con esto es que no sé, no sé. No parece que le esté haciendo. Lo siento que le esté haciendo nada de daño. Espera, es que todavía me quemo, eh. Es que me he usado la guadaña, ¿no? No me gusta el ato. Ahora sé por qué dejes de usarlas. Venga. ¡Oh, oh, oh! Ese golpe está bien. Ese golpe mola. Es que no veo que le quiten. Parece que quita muy poco, tío. En proporción. Me parece que las cuchillas quitaban más. A lo mejor es un solo perfección, pero me parecía que las cuchillas quitaban más. Gracias. ¿Qué es esto? A un punto de habilidad. What the fuck, nigga? ¿Really? ¿What? ¿Entonces? ¿Todo esto era para esto? Todo esto era para... Bueno, a ver, tres puntos de habilidad. No me voy a quejar. Me voy a mejorar. Mira, por fin. No los cuervos al máximo. Me voy a mejorar esto. O sea, a mejorar el 5, que nunca lo uso y nunca lo usaré, pero... Mejoramos. ¿Perdón? O sea... Falta algo, ¿no? ¿Hola? Me dejó un cofre. Espero que no fuera ese, porque de verdad voy a arrancar cabezas. Pero entonces, o sea, ha venido por aquí. Por ahí habría eso. Por aquí está la cosa esta. Pero ya tengo... Ya he cogido la llave, ¿no? La llave saldría ahí. Aquí hay otro cofre. Ah, en medio. Quizás solo sea loot, pero no sé. Bueno, voy a cogerlo y a ver si solo loot. Vale, pues resulta que es por aquí. Resulta que pasando este pavo es por donde había que ir. Que era... Esa era la secundaria, ¿no? Como lo que hicimos de los disparos. Se ve que en cada EVC hay siempre una mazmorra principal y una secundaria. Pues nada, es por ahí. Es este camino. Me he mirado, obviamente. Porque estaba todo loco. Te juro, de verdad, que no sé por dónde es. Me he subido a los árboles. Me he intentado llegar super alto y tal. Que había un muro. Y digo, tampoco hay un camino. O sea, que no puede ser por aquí. Paso de vosotros. Vale, pues no grande la estructura. La fragua esta. ¡Ay, tomad! ¡Tiénaga del miedo! Vale, parece que no queda mucho, ¿eh? Tampoco. Uy, nada. Joder, está vacío esto. No merece nada de la pena explorar. DLC ahí, hecho rápido, mal y pronto. Métela ahí, un bicho, aunque sea, hombre. Un bicho siendo... Bichos no, bichos ya hay. Y ya me sobran estos de aquí. Sí, es que es verdad. Metió bichos y decía, hala, pégate contra ellos. Vale, por ahí hay y por aquí también. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Oh, cofres! Esto también parece una mini secundaria, ¿eh? Vale. Si he entendido bien. Hay que agarrarse aquí. ¿What? ¿What? ¿Se me ha caído? ¿Por qué? ¿Se me ha caído? ¿Se me ha... ¿Desecho el...? No lo entiendo. Vale. Vamos a faltar algo más. Ah, vale, pero ya está que es... Vale, vale, vale. Ahora que ya está quitado esto, puedo... ...venir por aquí. A lo que se suponga. ¡Oh, pues esto está cerrado! Esto es para la vuelta, ¿eh? ¡Qué tonto soy, macho! No espera. ¡Ah, vale! ¡Que se ha dado la vuelta! ¡Oh, qué bueno! Ahora lo pillo. Ahora lo pillo. Ahora le doy la gracia. Pero hay algo más aquí. No parece, ¿no? Vamos a ir ahora con muerte, pero no. Parece que no hay nada más, ¿eh? ¡Qué guay! O sea, vale. Al girarse se ha girado al otro. Pues ni me había dado cuenta. Que se había girado al otro, ¿sabes? Ah, vale, sí que hay. Más puntos de habilidad, por favor. Me gustan. Como ya no puedo subir de nivel... ...porque mi experiencia no sube ya. ¡Bien! Más armas. Más armas. En el Darksiders 1 la moneda era en las almas, ¿no? Hombre, supongo que aquí hubiera... ...hubiera generado conflicto si la moneda fuera en las almas... ...teniendo en cuenta que tú... ...quieres restaurar a las almas humanas. Supongo que será por eso, ¿eh? Que hubiera generado conflicto. ¡Oh, Dios mío, la cámara! Uy, has estado aquí todo el rato, esperándome. ¡Qué considerado! Mira, te dejo unos amigos. Supongo que hubiera generado conflicto, ¿no? Si recolectabas almas para pagar a Bulgrim... ...cuando en realidad querías... ...salvar almas. Por eso tu maná, aunque parecen almas, es ira... ...al fin y al cabo. Bueno, supongo que en algún momento dirían... ...en principio... ...en principio pensarían... ...vale, pues la moneda del alma y dirían... ...bueno, pero... ...quizá la... ...quizá la gente diga algo sobre eso. En plan... ...salvar a las almas humanas y... ...comerciar con almas. Vale, este es el boss, ¿verdad? Parece. La fragua bisal. Es un cerebro, parece un cerebro. El herrero loco no ha mentido. Su creación está viva. ¿Por qué creaste tantos constructos? Está la domina del mundo. Es su función. Mi progenie construirá... ...fraguas amizales en otros mundos. Una nueva raza que heredará... ...toda la creación. No lo permitiré. No lo permitiré. No hay motivo para ello. No eres como los afrodones. Tampoco eres un ser humano. No hay motivo para ello. No hay motivo para ello. ¿Qué es el enemigo? Mira. Ahi. Te ha sobrado eso. Teniendo en cuenta que en ningún momento has actuado como la muerte. Vale. ¡No me cierro! ¡Dios! ¡Au! ¡Hop! ¡Hop! ¡Au! ¡Ahí! ¡Uuuh! ¡Te metí! ¡Ahí estamos! ¡Nivel 1, brazón de piedra! En serio, no he quitado nada, tío ¡Oh, Dios mío! ¡No! ¡Uh! ¡Dios! ¡No me ha dado! ¡No sé cómo! ¡Oh, Dios mío! ¡Dios! ¡Uf! ¡Ahora! ¡Me estoy quemando! ¡Oh, lo que injusto, tío! ¡Te estaba metiendo de leche! ¡Esto no vale nada! ¡No sé cómo esquivar! ¡Tiene algunas cosas! ¡No sé cómo esquivarlas! Ope, un golpe me había faltado, tío Que poco me gusta la hacha, tío Esto hace más daño Es que me la voy a cambiar No me gusta nada la hacha, tío Tengo unas garras o algo He cogido estas Están poseídos Vamos a hacer una mejorita rápida, eh Vamos a mejorar daño con creación Bueno, en realidad perforación está mejor Aquí al menos Mejorar con estas Probabilidad crítica 18 Esto está bien, daño de descarga quizá Sí, vamos a mejorar probabilidad crítica Esto no vale nada Vale, vale Vale, vale, ha mejorado mucho Daño de perforación Daño de infierno Oh, qué guay, ¿no? ¿What? Ahí está a mí, a ver aquí Vale, vamos a usar esta 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 Ay, me va a hacer falta algo más Nada, da igual Me la quedo Oh, si tenía las de hielo Las de hielo Ay, pues me voy a poner las de hielo El caso es no usar el hacha bisal De hecho puedo mejorarlas Ah, no, no puedo usar el hacha Vale Ok Uh, ok Que están los bichos más hoy Ya va, hombre, cae ya Ahí, 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 ahí No, tío Pero, tío Te tenía ya Au Au Un golpe, eh Dúblanla Los escarabajos Dios Siempre dejo un golpe, tío Ahí, 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 ahí No le he quitado nada, tío Es que aún le queda un montón No es difícil Es repetitivo Está como marcado Automáticamente No hay falta que lo marque Ahí, ahí me ha salido Como para instarle A lo mejor ahí le puedo dar Algo estoy haciendo mal Porque Me está llenando El suelo de fuego Toma ya A la primera Ah, pero la madre Quería usar el Quería usar el Uy, me he puesto a andar No sé cómo Me quito al andar Otra vez El mismo error De siempre Bueno, pues la me ha gastado Solo porque quería correr Al menos Me he puesto a correr Pero, tío En serio Tanto fuego No veo un cagarro Te obligas a estar al lado Te obligas a estar al lado Ahora, ya está Perdón Ahora Venga, 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 venga No, no llego No, no llego Me queda una todavía Joder, venga Madre mía Madre mía, es que no veo nada Te pongo bien, ¿no? Es que no veo nada Vale Ok Parece bien Tú dirás Ya, por favor No sobrevivas No sobrevivas No sobrevivas Si sobrevives Me pego un tiro No puede ser No me lo creo No me lo creo No me lo creo A un pixel de vida En serio Ha sobrevivido No sé si es cuanto abra la boca Lo mato No hay falta ni sacarlo Dios mío No le quito vida, obviamente Madre mía, tío Pero qué cosa más absurda Es que no veo nada O sea No sé, tío Vale Ok Me da igual Te voy a ganar Pero porque ya No puedo perder Ah, le hago un golpe Perdón ¿Qué pasaba? Vale, macho Madre mía Aún queda un poco Pero macho Era literalmente nada Vale, hasta luego Y sigue el fuego aquí ¿En serio está hecho esto? ¿Para qué se quede el fuego aquí? Bueno Volvemos con el Que absurda El fuego yo creo que se debería retirar No sé Ok Bueno, pues ya está Otro DLC Próximamente El rey demonio Lord Belial Ay, no veo pa' aquí Tu locura ya es suficiente castigo, herrero No hagas que me arrepienta de ser clemente Mmm, hora de crear una nueva obra maestra Chachiquiruli ¿Ya? Ok Ahora Oh, martillo de la fragua bisal ¿Otra vez? Me la he dado dos veces Uy, me la he dado dos veces Bueno, podemos mejorar el broquel este Ay, pero no tengo en serio Si tengo esto No me deja Ay, Dios Ah, no son el mismo Esto es un martillo Esto es un hacha No, martillo de la fragua bisal Hacha bisal Ah, vale, vale No es lo mismo Vale Pues nada, lo dejamos aquí Hola, un saludo a todos Y hasta la próxima Próximamente en el siguiente LP Adiós Adiós